¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Pagayomangku lairate kusyoto Monsa jaean di casa Y ya, muñen pura eno Tondo yakti Pasasene rita lani Y ya, muñen pura eno Y ya, muñen pura eno Tondo yakti Y ya, muñen pura eno 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 Unaоль Y ya, muñen pura eno Ayhal Y ya, muñen pura eno Y ya, muñen pura eno ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Juan Profezo Ambiliko Solaise Yomong Ambiliko Tapi ya Noni Mane Ceritane wispito Sae kine rico y sin ono Digo wong mio Sini mas Eba sin mas yo Asi Gapapa cho sin yo A o o a o Gapapa cho sin yo Mung ambi rico A o h a o Gapapa cho sin yo Ceritane wispito Sae kine rico y sin ono Digo wong mio Digo wong mio Gapapa cho sin yo Gila maling son I Reichwe brick Leng a Haan son Eman neng Loro Rasane Ati ma Loro k Jangan dikongong liok elilok secokok ngelilek enong mesiok akut hasun rosok Ayo dong buat pasukan drag-nya Jelas nada Dan juga di mulung Raja Walisong Sistem Ayo dong buat pasukan drag-nya 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 Jangan dikongong liok elilok secokok ngelilek enong mesiok akut hasun rosok Ayo dong buat pasukan drag-nya 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 ¡Ayo! ¡Así! ¡Ayo, pues de repente ya! ¡Así! ¡Cape en gunung ya de repente nopo-nopo! ¡Solo! 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 ¡Alu wangine gumba! ¡Caah! ¡Solo! ¡Solo! ¡Seliramu nyandain ngeroga iki! � ¡Suscríbete al canal! 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 A ver el acción, a ver el acción, a ver el acción, son go Tanah eh 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 mela haring tanah inda kumela rei Taman Sari Nusan ¡Tara! Es que la cor se me me la wasa Es un llorico que te hagane Se monosur y me jane Mulaiko te hagane ati Sekaraya eno besi siri Sun melas eno no kua tesi Pejaan kopi palok nong kua Rai ngong kua ngi Yop mong katon de ngong Mulaiko te hagane ati 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 Bagaiki sewang sewakane Que pingin kumpulmane Tapi nono dalane he he eman Mendane yo yo senengi hati Katang ureng di nomboreng Dalang alit reng terici Sonseng lali du mekaneng pati Muzik 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 y y y y m a mí me da ni yo yo se me ya te me ha hecho muy bien Inom huri, kalang alit kering kerici, sunseng lali tumba kaning empati. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Uribsun lagi ketiban lintang Merlap cao yang sinare terang Así es Asoy, bapak panitrinya boleh goyang jempolipun pak. Onggo pak, mas ya yang ga kesini. Juga te keneno, mas, yeno mas. Yo, asoy. Lewatlah, manisah empat. Asoy. Spesial buat Ibu Hesni ya. Dan Ibu Haja-Haja semuanya. Kedukakankulah memenai sembenyangku. Temenekulah sempai land betul. y en el saldo se tiene que tal y en el mal y en el mal o a o e ni en el saldo y en el saldo y en el saldo ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jelas nada campur sali de Indonesia Manis, no hay pancen Manis, nampak manis Ia na koe ora lamis Ia na mesem manis Singgungku li mandu Kaya bisa ngelontoke janggungku Masuk yuk Gantungan, nampak manis Kaya bisa ngelontoke janggungku Kaya bisa ngelontoke janggungku Ia na rasana mandu Sudah kaya bisa ngelontoke janggungku Gantungan, nampak manis Gantungan, nampak manis Ires, ires Aduh dek Gulane, jawa Kue jaman es Dasare, prasojo Dasare, prasojo Di mana, di Surabaya Aku ngerti Sampai angin Lagi godo Gantungan, nampak manis Aduh dek Di rongce, rongce Dasar tangga mati Aku na accept koe Memang lidah mah Tidak bergulang Pada jenis Aloh 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 Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!